¡Suscríbete! Hoy que al fin vivo contenta, te cruzas en mi camino Y me preguntas quién es, el tonto que está conmigo Y ese tonto que te llamas, fue quien te borró de mí Supo darme los detalles y el cariño, que nunca tuve de repetir Da la vuelta y no regreses, tu amor quedó muy aparte Como te lo di una vez, y lo desaprovechaste Con él vivo lo que nunca imaginé Con él siento lo que antes no sentí Él me llena de ternura, sus caricias son mi cura Y sin él no sé vivir Con él ya no siento penas ni temores Y mi dicha se la debo solo a él Es mejor que tú y en todo te superas Y al final fue buena suerte que te fueras Porque por eso estoy con él Da la vuelta y no regreses Tu amor quedó muy aparte Como te lo di una vez Y lo desaprovechaste Con él vivo lo que nunca imaginé Con él siento lo que antes no sentí Él me llena de ternura Él me llena de ternura, sus caricias son mi cura Y sin él no sé vivir Con él ya no siento penas ni temores Y mi dicha se la debo solo a él Es mejor que tú y en todo te superas Y al final fue buena suerte que te fueras Porque por eso estoy con él Con él Con él Con él Con él Con él